El triunfo de la Alianza Lima, infartante hasta el 5 sets. Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido de 5 sets. Lamentablemente hubo un set que no nos concentramos, pero gracias a Dios se obtuvo la victoria. Estuvieron impecables por momentos en el bloqueo. ¿Qué pudieron hablar en la semana? En realidad nos preparamos para esta semana que es muy larga para nosotras. Y bueno, pues lo que se preparó es ver video, lo de siempre, ¿no? Y que cada una entre concentrada, porque esa es la mayor arma, la concentración. ¿Qué les podía decir el técnico, de los atrempos técnicos, cuando estaban con mucho nervio? Bueno, nos decían las pautas, las cosas que fallábamos, que estemos más concentradas, que jugamos con corazón. Yo creo que en realidad, bueno, disculpen con lo que voy a decir, con el corazón y con un par de huevos bien puestos, se pudo ganar el partido. Cristal del 1 al 10, ¿en qué nivel crees que está? Ahorita yo creo que están un 6, porque la concentración nos hace bajar un montón. Seguir en San Martín, un rival muy difícil también. Bueno, yo creo que todos los rivales son difíciles. Para mí no hay ninguno, ninguno abajo. Para mí todos son fuertes y yo creo que vamos a buscar la victoria. Yo creo que todos buscamos la victoria. ¿Qué le puedes decir a la hinchada celeste que siempre viene a la victoria? Agradecer, en verdad, a pesar que todo el público sea de alianza, ver una tribuna solo de cristal, en realidad a nosotros nos llena de emoción y sacar el partido adelante por esas personas que vienen a vernos. Muchas gracias, Carlos.